Ensalada Louie, fíjense bien, para la ensalada, 100 gramos de camarón pelado sin cabeza, lo repito, 100 gramos de camarón pelado sin cabeza, un cuarto de taza de granos de elotes amarillos cocidos, ¿cómo que el elote? Un cuarto de taza, lo que estamos haciendo es combinar varias cosas que le va a dar mejor sabor y sientes que no está nada prohibido, bien, dos cucharadas de cebolla picada, dos cucharadas de cilantro picado, dos tazas de lechuga romana cortada en cuadritos, lo repito, dos tazas de lechuga romana cortada en cuadritos, ¿sí? Un cuarto pieza de aguacate, un cuarto de una pieza de aguacate, un cuarto de lo que tú puedes comer en tu ingesta del día de aguacate, sí lo puedes hacer, ahí está, ¿no? Picadito y bañado con jugo de limón, además para que no se haga oscuro, tú lo sabes, ¿no? Media taza de surimi picado, mmm, qué ricura, dos cucharadas de jugo de limón, ¿sí? Una cucharada de aceite de olivo, una cucharada de coco rallado, sal y pimienta, lo repito rápidamente, ¿va? Cien gramos de camarón pelado sin cabeza, un cuarto de taza de granos delote amarillos cocidos, dos cucharadas de cebolla picada, dos cucharadas de cilantro picado, Dos tazas de lechuga romana cortada en cuadros, un cuarto pieza de aguacate picado, bañado en jugo de limón, media taza de surimi picado, dos cucharadas de jugo de limón, ¿sí? Una cucharada de aceite de olivo, una cucharada de coco rallado, sal y pimienta al gusto. O ahí incluso, ¿sabes qué puedes poner? Y te lo voy a decir, cuando nos dicen sal, pimiento, un poquito de ajo, un poquito de jitomate, piensas en una cucharada de sazonador North y ya lo hiciste. Está perfectamente balanceado para estas ensaladas también. Ahora, ¿qué es lo que vas a preparar? Sí, claro, ya trae especies y todo, me encanta la idea. En todo puede estar North. Ya te di una de las respuestas, por cierto. Ya no te quería decir ninguna hoy, que tú la compartieras, pero bueno, hoy lo estamos haciendo así. Bien, ¿vas a cocer los camarones en agua hirviendo por 7 minutos? ¿Vas a combinar los camarones, el elote, la cebolla, el cilantro, la lechuga, el aguacate, ¿sí? El surimi, lo vas a mezclar perfectamente. Vas a incorporar el jugo de limón con el aceite, ahí vas a combinar lo que es la cucharada de aceite de oliva, con dos cucharadas de jugo de limón y un poquito de sazonador North, podría ser, o sal y pimienta, como tú lo decidas. Y con esta vinagreta, yo os aconsejo el sazonador North para las vinagretas, porque ya te facilita la vida totalmente. Ok. Lo que vas a hacer es rociarlo, lo vas a rociar en tu ensalada. Y ya, ¿cuánto tiene de calorías? 537 calorías. Son 35.5 solamente de grasa y 35.5 gramos de proteínas y 19 gramos de carbohidratos. Acompáñalo con dos tostaditas deshidratadas y te queda extraordinario, ya lo hiciste, ya lo hiciste. Me encanta la idea. Miren, hay más, no sin antes. Por ejemplo, ay, es que me encanta saber que hay cosas tan buenas que puedes preparar y que sales de la tradicional receta. Por ejemplo, está el irapuato, que es dos tazas de espinacas, una pieza de pepino pelado y rebanado sin semillas, una taza de fresas rebanadas, media cebolla morada rebanada, un tercio de pieza de aguacate cortado en cubos y bañado con jugo de limón, un tercio, un cuarto, es decir, mucho menos de la mitad. Y para la vinagreta, por ejemplo, una cucharada de vinagre de vino tinto, ay, queda un sabor extraordinario a las vinagretas, ¿no? Una cucharadita de mostaza dijon o francesa, sí, una cucharadita de aceite de olivo y una pizca de pimienta. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar las espinacas, los pepinos, las fresas, la cebolla y el aguacate previamente picadito, como le dijimos. Y además, vas a mezclar lo que es el vinagre con la mostaza, con el sazonador nor o la sal y pimienta y revolver todo muy bien. Y añades poco a poco el aceite mezclado también para hacer una emulsión y ahí bañas en la ensalada lo que es esta vinagreta que acabas de hacer. ¿Qué hiciste ahí? 238 kilocalorías, 10 gramos de grasa, 4 gramos de proteína y 33 gramos de carbohidratos. Está perfectamente balanceado, esto está hecho por nutriólogos. Y esto hace divertido, ya te dimos color, textura, combinación, diferente, es especial, es divertido y te la vas a pasar bastante bien.